Eres la perga, ese no me lo juras, te escalo como Tora, no la para ni lo oscuras Pongo los parámetros para parar al sol, parado aquí en mi city con paradisia con flows ¿Ahora crees que juegas con mi clan? ¡Come on! Si soy última sangre de Tutank, ¡Come on! ¿Verdas son eso? Si, cuota el tiempo y el dolor pico rapeo, son como coger lento y con amor Abro en un suelo el resto, pero se derrapan él Yo con la misma puta, se derrapa, mami, aquí en mi cuarto Con ritmos, algo más rico, menos Hoy yo prego de cipro, no sé si me explico bien Soy multipacético, legítimo en este mundo Sin ser pienso mediático, estimo con el micro porque No eres rapper por tener un micro y boca Es como creerse capo por mover un ocho en coca No chica, no soy ningún intelectual Pierdo tiempo en poder rapear, eso es interacción I don't know what's up Si así de semana me las paso en el topaz sin rogarles amistad No quieres la tu estimo, como estimo, casi alarte A veces la lastimo, mas prefiero estimularte No te engañes wey, no la tengas, no la partes, no me extrañes wey Nos la pelas como a Márquez Así que no te encarques, no me preocupa el sol Con la actitud y el fin, con las líneas que te lo sé Ya no voy adentro, esta mierda es lo que gusta Tu pienso es lento, que fue yo un pinche futurista Aparentarga, no traje nada Como mis flot, suelo aplicar mi fértil rural Así, como mi flot, engolgar la cartera con conocimiento empírico Y es colateral si disfrutas mis límites bro ¡Dios! ¡Vamos!